Ricardo Soltancio Todos los mexicanos Ecuador, el Ecuador es mi país México también El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Y esto se baila en Chilangolandia 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 El Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país